saludos a todos amigos del canal transmitiendo desde la ciudad de medellín colombia hoy está ocurriendo algo curioso entre las relaciones entre corea del norte y rusia miren es que recientemente se han encontrado escombros en ucrania que dan prueba de que si rusia ha lanzado misiles kn-23 y kn-24 de fabricación en corea del norte un país tan sancionado como corea del norte que hasta recientemente hacían ensayos desde su territorio con misiles intercontinentales como también hacían ensayos con todo tipo de misiles incluyendo estos misiles de corto alcance los kn-23 ahora finalmente corea del norte está haciendo pruebas reales en tiempo real en territorio ucraniano que se acuerdan como recientemente países africanos países asiáticos le compraban a corea del norte misiles drones sin embargo los han cambiado por drones más baratos fabricados en otros lugares del planeta tierra lo que ha ocurrido últimamente es que con esta alianza entre rusia y corea del norte este intercambio de materia prima este intercambio tecnológico rusia dio finalmente en el clavo fabricando un armamento un misil que prácticamente se ha convertido en la vaca lechera de la economía de corea del norte en corea del norte hay aproximadamente 300 fábricas de munición y 11 plantas de civiles sin embargo corea del norte tiene una gran ventaja que como ellos controlan toda la producción es manejada y controlada por el estado en el momento en que disponga kim jong un toda toda la producción puede ser enfocada al armamento y él puede llamar en cualquier momento a empleados a llenar estos puestos en estas fábricas algo que es importante anotar es como rusia un aliado de corea del norte es un país miembro del consejo de seguridad en ningún momento si corea del norte decide venderle armamento o este tipo de misiles a otros países corea del norte va a impulsar oa promover que se sancione o se castigue a estos países hoy en día así como eeuu y los países occidentales envían armas a ucrania que han enviado misiles y han enviado drones pero han enviado muy pocos sistemas que puedan combatir estos misiles de corto alcance que en la actualidad están viendo kim jong un país de corea del norte que en el momento realiza sus pruebas en tiempo real en territorio ucraniano saludos a todos